Andoni, el chaval de tan solo 21 años, está fuerte que te cagas el tío y está enorme y también definido. Es una cosa descomunal, mira cómo me lleva ese pecho y cómo me lleva esos trapecios y esos brazos, bueno, en fin, todo. ¿Cómo será posible conseguir semejante físico a base de una dieta vegana? Que no, que es broma, hombre, resulta que se ha pegado un entreno con sus compadres de México y han hecho preso inclinado donde la verdad han tirado con bastante peso. Y yo he reaccionado a todo esto en directo, te dejo con el vídeo. Bueno, señores, vamos a ver a Andoni, al parecer hace un entrenamiento pesado donde levanta mancuerna muy pesada, vamos a ver qué es lo que pasa, aquí en directo en Twitch, la gente de YouTube que no me siga en Twitch, id a Twitch y seguidme porque estoy en directo ahora mismo reaccionando a esto, ¿vale? Está Andoni por ahí por Estados Unidos y se ha reunido con Moisés, con toda esta gente que están en la misma marca que él, no sé si yo un gelé y está liando la parda allí, haciendo entrenamientos, haciendo el loco, el payaso ahí con el Moisés que le gusta mucho hacer bromitas. A ver qué dice Andoni. ¡Ojo! ¡Un volumen! Pero Andoni, es que no estás grande ya, o sea, no tienes suficiente tamaño, tienes que hacer otro volumen, cabrón. O sea, como si estuviera flaco Andoni, ¿sabes? ¡Qué desgraciado! Este tío se quiere poner como cebón, cebam. La verdad que sí, como no tengas un objetivo con el tema de la definición, es como... ¿Y para qué voy a seguir definiendo, ¿sabes? Pasando hambre como un perro. Ojo. Parece que está borrado, pero se nota que no está borrado, ¿eh? Se nota que está definido el desgraciado. ¡Código gorrino! No Andoni, código gorrino en MyProtein. Que no os falle el código gorrino en MyProtein siempre, chavales. ¿Y eso qué sería el hotel, no? ¿Dónde está? Se ha hecho el batido ahí el tío en el hotel. Ahí está haciendo cardio. Con Brian. Que mucha gente ha visto que lo confunde con... Carlos Belcás, tío, Brian. Tienes fobia social. Es verdad, ¿eh? No sé si os ha pasado a vosotros también que te pones a andar por la calle y da como pereza. Luego en la cinta como que no se te hace tan perezoso andar, tío. Y en verdad es tontería estar en la cinta cuando podrías estar por la calle dando vueltas y viendo mundo. En vez de estar viendo una cinta o una ventana o lo que sea, ¿no? Y al final, no sé, como que da pereza, tío. Métele trembolona, me dicen. Chavales, naturales siempre. ¿Cómo que trembolona? Natural siempre. Déjate de trembolona. ¿Qué trae este pavo que está tomamao? Eso digo yo. Eso digo yo. ¿Cuál será la dieta de Andoni? Hace tiempo que no vemos su dieta, ¿eh? Dieta real al completo de Andoni. Para ver qué come. Qué come este muchacho para estar así de fuerte. ¡Ojo! Me acuerdo yo de los primeros vídeos que me salieron de Moisés en TikTok. De cuando yo lo veía y decía, ¿pero qué es esto, tío? ¿Qué es este contenido? De hace un montón, ¿eh? De hace año y medio, dos años. Ah, que es por el meme, lo de la trembolona. Vale, es que no me sé todos los memes, tío. No me sé todos los memes. El primer ejercicio siempre debe ser una máquina. Llenemos de sangre y luego un olivo. Hostia, qué personaje, ¿no? Lo dice de broma, imagino. Lo de que primero hay que hacer una máquina. Supongo que lo dice de broma, ¿no? O lo dice de verdad. Si tú usas el máximo peso, aunque sea menos peso que el anterior, va a estimular igual porque estás usando tu máxima energía. La voz de Brian serviría para hacer mi tipo de vídeos. Tengo una voz muy grave, ¿no? Ojo, se viene pesado con las mancuernas. A ver, es que lo que mueve a Andoni, lo que le he visto mover yo no tiene sentido. A ver lo que mueve en este vídeo, porque no he visto este vídeo. O sea, lo estoy reaccionando aquí en tiempo real para toda la gente en exclusiva de Twitch. Que Moisés no es nati. A ver, es que no sé si... Es que estáis con las coñas de Moisés. Moisés yo creo que es muy abierto con ese tema. Aquí se ve más oscuro que un ojete. Andoni, ¿qué es esto? ¿Cuánto peso hay ahí? Están aproximando, calentando, de chill. Hostia, el muchacho de al lado, ¿eh? ¿Cómo está haciendo abdomen ahí? 40, pero son 40 libras, ¿no? Porque son muy pequeñitas las mancuernas. 40 libras que son casi 20 kilos, si no me equivoco, serán como 17 kilos, una cosa así, ¿verdad? Porque si 20 kilos son 45 libras, esos son 20 kilos por brazo, ¿no? Toda una farmacia encima tienen. Pero ¿y el look aquí de Brian? ¿Qué es, tío? Con las gafas aquí, todo rechulón en el gimnasio. Con la cadena y las gafas, what? 80 libras que serían 40 kilos, ¿no? Por brazo. Bueno, casi 40, ¿no? Que no me diga las libras, dime los kilos, Andoni. 120. 120 son 50 kilos, por ahí. Tienen que ser 120 libras, tío. Es que no sé cuánto son 120 libras, loco. 55 kilos, vale, no está mal, ¿no? Para su primer día de gimnasio. 55 kilos, mi PR y los mueve como si... Parece mancuerna de 30 kilos, tío. Ya es un work insert todavía, ¿no? No. ¿Calentamiento? O sea, luego sí que voy a hacer efectiva con 120, pero la primera va a ser con 150. Vamos con 150 por lado. 150 kilos. ¡Ey, ey, ey, ey! 150 por lado. Que son casi 70 kilos, ¿no, señores? Jugando, jugando con esos pesos. No, pero Andoni, a ver. ¿De verdad todavía hay alguien que siga pensando todavía que Andoni es natural? Es que no quiero sacar el tema porque es tan típico ya. Pero Andoni, en el momento que dijo que no iba a seguir afirmando que es natural, yo creo que... Mira cómo mueve eso. 150 libras en cada brazo. Y tirándose al fallo la serie, ¿eh? 11 repes. El verdadero show, dice. El verdadero show. Él ya sabe que es el rey. Él mismo sabe que es el rey. 68. Madre mía, tío. Cómo ha movido 68 kilos, tío. ¿En cuánto peso está actualmente Andoni? Estando en buen punto de grasa. Va, 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 va. Eso es, perfecto. Va. Espérate ahí. Buah, buenísima, va. Fuerte. Ojo. Buena. Buenísima. Puta, bitch. No, aprendí en inglés. ¿Cuántas te hiciste? Ocho. Ocho. Brian, porque tú te sabes la cantidad. Parece broma, pero... Es verdad, si se das cuenta, tienes que... ¿Todo, verdad? Sí, ayuda, ayuda. Con la misma, con la de 100 libras, imagino que tirará también. Claro. Bien. Fuerte. Lightweight. Perfecta. Dice perfecta, pero... El estilo, el diseño de esa mancuerna me gusta bastante, la verdad. Ojo. Ocho. A muerte. Hostia, pero ¿y esto? ¿Ya sin camiseta aquí? No sé que tengas unas tetas aquí. Yo lo hago todo inclinado. ¿Qué físico prefiero? Yo prefiero mi físico y mejorarlo. Si te tengo que responder a esa pregunta. Mi objetivo ahora mismo es tener un físico equilibrado. O sea, yo ya no busco hacer un volumen tocho, ponerme en 115 kilos, 120 kilos, ¿sabéis? Yo mido bastante, entonces puedo pesar bastante. Pero no busco ya más volumen realmente. Quizás de manera limpia ir progresando poquito a poco, pero no busco hacer un volumen subiendo un montón las calorías y eso, ¿sabéis? ¿Qué dices? Como que la técnica, si no vas a llegar al fallo, es más importante pesado y al fallo. El 99% de tus ganancias las vas a conseguir pesado y al fallo. Sí, y el 1% te lo va a dar la técnica. Hay que entrenar pesado, pero con cabeza. Se hizo 6 con ese peso, Andoni. Y sin tirar al 100%, porque el Andoni, aquí me acuerdo yo que le he echado un montón de discos en esta máquina. ¿Buen recorrido? Hostia, pues va fácil, ¿eh? Como pues, bien redondo. Hostia, como le ha salido el acento ahí al Andoni. Tengo que dejar entrar la luz en mi pecho para que se vea la estriación. Claro. Porque si hago así no se ve. Ya ves, es que si le pegara la luz en el pecho, se nota ya que se le ve ahí bien el pecho. Imagínate si le pega la luz guay. Lo único que hay que hacer, que es obligación en el planeta Tierra es el máximo peso posible que la persona controle. Exacto. Coincido, en verdad, ¿eh? No hice ninguna tontería. Es que los entrenamientos que hace alguna gente de mover pesos que no les está costando, aunque te hagas 15 reps y en la 15 ya te cueste, pero piensa que las 5, 8 primeras repeticiones, eso no te sirve de nada. Realmente, la estás haciendo muy fácil. O sea, eso no te sirve. Yo me he dado cuenta que desde la primera repetición tienes que estar sufriendo para levantar el peso y luego luchar cada maldita repetición y así es como más se progresa. No te sirve coger un peso que en las 5 primeras te salga fácil. Contenido valioso este, ¿eh? Entre broma y broma te están soltando aquí factos. Ojo que están empatados, ¿eh? En verdad, esto es pura técnica, ¿eh? Es perfeccionar la técnica al máximo y luego trabajar los músculos involucrados en ese movimiento. Antebrazo, hombro, bíceps. Lo más pegado a tu dorsal posible. Tú vas todo el rato con el codo, es decir, no es como que... Se las sabe todas, ¿eh? El tío quiere ganar en todo. Ahora en arm wrestling. Veremos a Andoni en competiciones de arm wrestling también, ¿o qué? Pues ya está, pues ese ha sido el entrenamiento de Andoni. No sé, ¿cómo lo veis? Tirando el peso que ha tirado. Locura. Y encima quiere hacer volumen el tío.